Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juan Aro, soy autor de los trucos de los ricos, primera y segunda parte de los dos libros. Un placer, también estoy en el Club de Impresores Animuebles y también me podrás encontrar en juanaro.com. Hoy vamos a hablar de lo que denomino el título del vídeo, dudas y preguntas sobre traspasos periódicos entre cuentas bancarias. Bien, aquí tenemos que hacer mención, esto es un tema también recurrente, hemos recopilado una serie de dudas y preguntas en mi equipo para poder contestarlas en este vídeo porque hace poco, no recuerdo dónde, hablé sobre una forma que utilizan algunos inversores que conozco para solicitar financiación a los bancos. Estos no son fórmulas mágicas donde funcionan siempre, yo creo que nada funciona toda la vida, tiene que haber momentum y tiene que haber la persona, las dos cosas, el momento un apropiado y la persona que en ese momento te ofrezca el dinero, es decir, el banco, la entidad financiera. Con esto quiero decir que todas mis palabras no las tomes como que sea un ley, ni mucho menos. Es verdad que nosotros hacemos todo este tipo de trucos que hablamos, inmobiliarios, trucos de los ricos, es verdad que tenemos bastante experiencia, siempre estamos deseosos de seguir aprendiendo porque todo cambia y todo va muy rápido. Y hablando de cambios, a esto me refiero, es decir, lo que te funciona en un banco en un momento determinado, a los tres meses ya no te funciona. Vas a otro banco y el que te había dicho que no, ahora es que sí. Todo cambia, ¿vale? Pero esto no quiere decir que no lo intentes. Inténtalo. Empieza a hacer lo que hace otro tipo de gente que, como te digo, es una fórmula muy curiosa. Me estoy refiriendo al hecho de un traspaso periódico de 800, de 1.000, de 1.100 euros, donde lo que tú estás haciendo es traspasar periódicamente entre 3-4 bancos, son cuentas tuyas, o cuentas de empresa, donde el mismo dinero va traspasando de un banco a otro banco, diciendo en el concepto que es alquiler de una vivienda en la calle tal, número tal, ¿vale? Y tú dirás, Juan, ya, pero eso no es verdad. Ya, ya lo sé. Si yo no te digo que esté bien o está mal. Yo te digo lo que hace la gente. A partir de ahí, trucos que yo voy encontrándome en el camino y que les funcionan. Cuando yo he visto que les funcionan, digo, hombre, esto es bueno que lo conozca más gente. No digo que lo hagas o que no lo hagas o que mientas o que no mientas. Yo ahí no me meto. Yo mi labor es esta. Decir, oye, esto existe. A partir de ahí tú decides ponerlo en práctica o no. Pero a lo que voy es que este es un tema. Es decir, un tema es esto. ¿Para qué lo hacen? Oye, Juan, pero si el que emite la transferencia, el traspaso periódico del banco A al banco B, aunque ponga concepto de alquiler, pero si es el mismo, no es un inquilino, no hay contrato de alquiler, efectivamente. ¿Y por qué, Juan? ¿Para qué sirve? Pues sirve porque los bancos ven que tú estás ingresando periódicamente 1.100 euros y no se ponen a mirar con detalle si te viene de tu misma cuenta bancaria de otro banco. Deberían de confirmar que efectivamente es un inquilino el que te está pagando eso, pero no lo confirman. ¿Y qué significa esto? Pues que el banco eso le da valor. No digo en todos los casos, pero más de un inversor me he sentado con él a comer y me ha dicho, mira, mira, me han dado un crédito por este motivo. Porque llevan viendo que yo ingreso 1.000 euros o 800 euros por un inmueble y resulta que no, que es un traspaso periódico que hago de banco a banco, de mi cuenta a otra cuenta con el mismo titular en otro banco. Bueno, pues eso les funciona y por eso te lo traigo aquí. Esto es una cosa y ahora entramos en las preguntas sobre este tema, pero también aprovecho la ocasión para decir que efectivamente siempre digo que es bueno tener varias cuentas bancarias en varios bancos, aunque tengas poco saldo, es bueno tener movimiento con ellos, que no te cobren comisiones o las menos posibles y sobre todo tener diferentes, es decir, que exista actividad. ¿Por qué? Porque eso te va a dar, como digo yo, una serie de puntuaciones cara al banco. Por eso lo del traspaso que estamos diciendo. También digo que no es bueno, que es bueno, perdón, es bueno o es positivo el que no tengas en los bancos que tienes deudas, que no tengas ahorros. O si los tienes, momentáneamente si vas a pedir más deuda. Si no, hay que sacarlos a otros bancos y moverlos. ¿Vale? Bien, vamos con las preguntas muy interesantes sobre este tema que acabo de comentar, del hecho de utilizar esto como una forma de que cuando llega el momento de pedir una financiación, el banco eso lo tiene en cuenta. ¿Vale? Ya sé que no lo puedes demostrar, porque no tienes contrato de alquiler. Ya sé que si el banco te dice, oye, pásame el contrato de alquiler de este alquiler, pues le puedes decir, no, no, esto es un traspaso que hago yo, pero bueno, en el concepto se ha equivocado el banco y lo hace con ese concepto. Y entonces le estás echando la culpa al niño, que es al banco, no a ti. Si te ha ido el banco, que hay que equivocar en el concepto y pone alquiler. Esto es si te lo llegan a preguntar. ¿Vale? Pero vamos con estas preguntas muy interesantes, con cuatro preguntas que nos hacen sobre este tema. La primera dice, la siguiente, dice, estos movimientos de cuentas, a ver un momentito, hubo alguna pregunta sobre todo hacia Hacienda. Bien, la primera, disculpadme. Sobre todo si Hacienda no nos pedirá dinero si ponemos en el concepto alquiler. Esta es una pregunta buenísima. Volvemos a lo mismo, es decir, Hacienda por supuesto que puede pedirte absolutamente, incluso por causas injustificadas, cualquier tipo de información. ¿Vale? Y tú tienes que estar ahí. Acabo de darte una razón, un motivo. Es decir, si tú haces un impreso diciéndole, oye, no, mira, esto es un traspaso, si te das cuenta, Hacienda. Primero que no conozco ningún caso que haya sucedido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto no va a renta. Esto es un traspaso donde sale un dinero y entra en otra cuenta. Y los titulares son los mismos. Por lo tanto, Hacienda no tiene por qué pedírtela. Y de hecho, de los casos que yo conozco que hacen esto, ninguno le ha ocurrido. ¿Te puede ocurrir a ti? Sí, nos puede ocurrir a cualquiera. Ahora, ¿eso puede prosperar? ¿No puede prosperar? Porque realmente no ha habido ninguna entrada de capital de un tercero. Eres tú que estás moviendo dinero entre cuentas. Por lo tanto, no tiene por qué haber ningún problema con Hacienda. ¿Vale? Dice la siguiente pregunta. ¿Esos movimientos de cuentas no se envían a Hacienda? Y por ende, pueden... Bueno, es una pregunta. ¿Esos movimientos de cuentas no se envían a Hacienda y por ende pueden perjudicarnos en temas fiscales? Lo acabo de contestar. Es decir, lógicamente hay que contestar. Si hay un requerimiento de Hacienda o hay un documento de Hacienda donde se nos dice que esos ingresos no están declarados, hay que rápidamente contestar. Y hay que hacerlo bien hecho, aportando pruebas de que efectivamente eso es un traspaso y que no ha habido ningún aumento de patrimonio ni ninguna plusvalía ni minusvalía. Simplemente un cambio entre cuentas y explicar que ha sido un error del banco. Pero insisto, esto yo no lo he visto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando me preguntan ¿Pueden reclamar los impuestos? ¿Qué impuestos? Si es un traspaso entre cuentas. Para nada. Juan, ¿no pueden pedirte algún tipo de documentación o quedarse expuesto a pago de impuesto por rentas? ¿Ves? Es todo lo mismo. ¿De acuerdo? Esta tercera pregunta es exactamente igual. Volvemos a lo mismo. No existe una ganancia en renta. No existe una pérdida. No te estás deduciendo ningún impuesto. No estás ganando más. Es simplemente un traspaso. ¿Esto para qué se hace? Lo he dicho antes. Porque el banco eso le da cierto valor. Y si tú tienes que pedir financiación el día de mañana vale la pena tenerlo. Pero no conozco ningún caso de esto. Y si lo hubiese, es tan sencillo como contestar con la verdad. Oye, es un traspaso entre cuentas. Y el motivo de que haya puesto ahí que alquiler es un error del banco y ya está. No le van a preguntar al banco. ¿Vale? Porque eso lo hiciste tú. Esa orden periódica. O sea que al final queda todo muy en el aire. Es cierto que vivimos una época donde todo nos da miedo. Pero al final tenemos que saber que si queremos lograr cosas distintas siempre va a haber un componente de riesgo. ¿Vale? Siempre. Ese riesgo lo único que cuando suceda pues tú tienes que tener como digo yo viene el dinero protegido. Tienes que tener a contestar y decir la verdad. Aquí no ha habido. No te pueden cobrar impuestos de un dinero que no ha entrado. Aquí no ha entrado dinero. Tú has movido dinero entre cuentas. ¿Vale? Y luego la última pregunta muy interesante es ¿cómo nos puntúan para ofrecer un producto mejor o peor el interés de un crédito? Esta pregunta es amplia. Muy amplia. Porque efectivamente luego en un próximo vídeo voy a hablar más de ello. Pero sí te puedo comentar el hecho de cómo nos van a puntuar va a depender de muchas cosas. Es decir, lógicamente si tú eres una persona sin empleo o sin ingresos esto no te va a ayudar. No te van a dar financiación. No es lo mismo una persona que tenga ahorros que no tenga ahorros. No es lo mismo este movimiento si lo haces a través de una empresa que es a través de un particular. Suele funcionar mucho mejor como particular que como empresa. Lógicamente a la hora de los intereses, el interés de un crédito, lógicamente si tú tienes tres, cuatro traspasos de tres, cuatro cantidades que te van entrando en una cuenta y eso se va moviendo, el banco va a estar más predispuesto a hablar contigo. ¿Se puede dar cuenta? Pues claro que algunos bancos se van a dar cuenta que eso es un traspaso y no le van a dar importancia, pero otros sí lo van a puntuar como tal. Entonces, repito, el tema del interés que es la pregunta, oye, qué interés me van a dar, cómo puntúan, va a depender de más factores. Pero lo importante es que los bancos a los mismos inversores, que es gente corriente que tiene ahorros y se dedican a pedir hipotecas o préstamos, este truco lo utilizan y el mismo banco le dice que valoran eso. Oye, valoro esto. Aunque luego las risillas van por dentro del inversor que dice, hombre, esto es un traspaso. Pero oye, valoramos que tengas este ingreso que te está entrando todos los meses. Y ahí se calla, ¿vale? Se calla el banco y se calla la persona que está pidiendo el crédito. Entonces, esto es interesante saberlo. Repito, ¿va a funcionar siempre? No. Pero no significa que no lo dejemos intentar porque hay mucha gente que sí le funciona. ¿Vale? Bien, hasta aquí este vídeo. Gracias por seguirme y te espero en un nuevo vídeo. Un fuerte abrazo. Cuídate. Gracias. 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 Gracias.